de morena como lo van a mencionar regálenmelo regálenmelo bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política, antes que nada te deseo que tengas un excelente día de igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales pues amigos descubren este montaje panistas están quebrados se rebajan una vez más Alito y Marco Cortés en su desesperación caen con este tipo de noticias presuntamente falsas y es que denuncian que chalecos e identificaciones robadas a equipo de Nora Rubalcaba candidata a gobernadora en Aguas Calientes aparecen en un presunto montaje del pan donde falsos servidores de la nación supuestamente se unen a Tere Moches Tere Jiménez candidata del PRIAN a la gubernatura de Aguas Calientes en síntesis supuestamente gente de Morena servidores de la nación se quitan del chaleco de Morena chalecos que han sido denunciados como robados y los tiran a la basura para ponerse la camiseta del pan vamos a escuchar en este momento retiraremos los chalecos de Morena como lo han mencionado regálenmelo no toma el otro que se lo pone regálenmelo yo quiero uno bueno pues ahora se ve este video dice por 200 pesos hacer el oso dice no esperamos menos con este tipo de simulaciones y montajes y es que el senador del pan está en todo el senador de pan Julen Rementería ya en el senado está en todo contra Morena todos están así eh andan muy ariscos porque ya estamos como a 18 días para que se den estas elecciones del 5 de junio 18 días aproximadamente había leído por ahí y es que gran cantidad dicen que hay de evidencia que vincula con el crimen organizado al candidato de Morena en Tamaulipas Américo Villarreal de esta manera quieren bajar al candidato a la gubernatura pero por cierto así actúa el gobernador de Tamaulipas cabeza de vaca contra funcionarios de Morena vamos a ver primero lo que dice aquí en el senado Julen Rementería senador panista también ahí está Kenia López Rabadán acerca de esto vamos a escuchar podemos decir que lo que hay es una gran cantidad de evidencia cuando él viene aquí y solo habla de cosas que él sostiene con su palabra con ninguna otra evidencia por otro lado lo que hay es sobrada evidencia por parte de los medios de comunicación que ha sido consignada y la alianza va por Tamaulipas ha recogido y la alianza va por México es la que estamos de alguna forma señalando la evidencia de cómo hay injerencia desde pues actividades ilícitas por decirlo de manera amable con el candidato de Morena al gobierno del estado con Américo Villarreal nos parece que esto deja una clara muestra de dos cosas primero que no tiene ninguna evidencia de lo que aquí vinieron a decir no hay absolutamente nada de que quejarse en la arena política electoral de lo que está sucediendo en este momento allá en Tamaulipas y dos que las pruebas realmente hunden a Morena a su candidato en Tamaulipas a su dirigente alcaldes de ciudades importantes de Tamaulipas los pleitos que hoy tienen y las denuncias que generaron todo este escándalo nacional y ya internacional tiene que ver en el origen completo entre ellos mismos entre los de Morena que se descalificaron unos a otros cuando contendían por la titularidad de la candidatura al gobierno del estado de Tamaulipas y hoy quieren venir a acusar a quienes no han tenido nada que ver en todo caso hemos sido testigos todos en México a través de los medios de comunicación como está interviniendo la delincuencia organizada como a partir de actividades ilícitas que la familia Carmona en su momento realizó y se presume que realiza todavía algunos de ellos han venido a intervenir a interferir en vehículos en aviones como se está mostrando en las gráficas que se tiene aquí en dinero en la procedencia del dinero y el destino ay estos señores pero así actúa el gobernador de Tamaulipas contra funcionarios de Morena exhiben cámaras de seguridad a la policía investigadora de Ciudad Victoria sembrar delitos al luchador social simpatizante de Morena continúa la siembra de delitos sigue la represión de parte del gobernador contra todos aquellos disidentes de su ideología política e intereses personales en esta ocasión las cámaras de seguridad captaron el momento en el que presuntamente un agente de la investigadora siembra un envoltorio que el propietario del vehículo presume que sea droga o arma perfectamente la policía la camioneta de la policía investigadora donde entra al fraccionamiento pasa de largo se baja una persona camina hacia mi camioneta mi camioneta particular que no tiene absolutamente nada de logos nada de nada es una camioneta particular se acerca a la persona se agacha y pues le pone algo a la camioneta desconozco hasta este momento que es porque bueno no sabemos que fue lo que pusieron ahí se sacó de los calcetines la persona se sacó de los calcetines algo y pues se lo pone a mi camioneta y tu camioneta donde está en estos momentos ya fuiste por ella que pasó no la camioneta sigue en el mismo punto yo no la he querido mover por lo mismo porque bueno se van a hacer las denuncias previas porque tenemos que hacer la inspección ante un notario y bueno ante un juez federal también vamos a hacer lo necesario porque estas situaciones no las podemos permitir yo presumo que es droga o que es un arma no hay más eso es lo que sembraron en mi vehículo como son expertos en fabricar delitos como lo están haciendo con otras personas en el estado como es el caso del hijo de Maki como es el caso de Canturrosas como es el caso de Gataz eso es lo que yo presumo eso es lo que yo veo y bueno pues vamos a a ver que acciones vamos a tomar para poder increíble como se prestan estos personajes a este tipo de situaciones es que están así a flor de piel todos estos lados Aguascalientes en Coahuila Tamaulipas Durango pues en todos los estados donde van a haber elecciones inclusive regresando otra vez a Aguascalientes Tere Jiménez la candidata del PRIAM se ausenta al segundo debate de candidata a gubernatura de Aguascalientes Hidrocálidos aseguran que la panista no quería ser cuestionada en vivo sobre las denuncias que pesan en su contra ojo eh porque luego no han faltado igual candidatos de Morena a estos debates y ahí salen a estar diciendo de cosas pero también vean como estos del PRIAM faltan a este tipo de debates María Teresa Jiménez Esquivel candidata de Va por México a la gubernatura de Aguascalientes optó por no presentar al segundo y último debate por el Instituto Electoral Estatal de la Entidad para mejor organizar una marcha con sus cuadros y operadores la candidata emanada del PAN organizó para ese mismo día lo que dominó como la marcha Aguascalientes Unidos en Paz donde al final del evento presentó sus propuestas de campaña bajo el pretexto de que en el primer debate de candidatas fue atacada por las demás contrincantes sin embargo creo que ella se hace acreedora una multa de 800 mil pesos por su ausencia sanción que puede preferir antes que perder puntos en un debate donde la favorita es Nora Rubalcaba que por cierto ¿a qué tiene miedo la candidata del PRIAR en Aguascalientes? No quería una entrevista con Hernán Gómez Bruera de La Octava Ustedes Jiménez nunca me contestó la candidata al PAN nunca me dijo si me iba a dar una entrevista o no entonces la estábamos persiguiendo porque me dijeron que estaba por aquí me dicen que trae como mucha seguridad y a ver si a ver si nos dan chance aquí a ver vengas hola ¿qué estás? ando buscándote Jiménez está en entrevista es que me puede dar cinco minutos todavía tiene varios sentidos ya sé que estabas ocupada pero quería vine a entrevistar a los candidatos nada más hoy y quería ver si me dabas cinco minutos claro que sí ahorita ¿sí? ahorita o me espera un ratito ¿tienes otra después? si se puede conocer tu oficina o sea algunos me dieron chance de entrar a sus casas y así si te late podemos hacerlo también pero si no tienes tiempo quizás cinco minutos para que salga algo ¿cómo lo hiciste para que a ti si te dieran entrevista? para mí yo estuve y no me quisieron dar quiero seguir estudiando van a contar conmigo oye tú fuiste presidenta municipal fui presidenta municipal de acá y pues ahí he oído como varias críticas a tu gestión venme a decir cosas bonitas la primera no, sí pero mi moque no te pregunte la primera es el tema de dónde quedaron los seiscientos millones de pesos de las luminarias a dónde fueron a dar se entraron a la estructura del pan qué pasó por qué hubo esos moches pues están en las luminarias a ver pero por qué gastaron tanto en las luminarias por qué salieron tan caras no, pues realmente que lo vea la gente están los resultados pero no están muy caras las luminarias o sea, tú crees que sí eso costaban pues fueron más baratas que otros estados de la república claro y otros demás bueno, él empieza a cuestionar sobre estas luminarias que pues aparentemente estarían a un sobrecosto y pues de esta manera habría afectado pues su imagen de esta candidata del PRIAM pues por estar en las mismas jugarretas que otros candidatos pianistas que siempre lo mismo con estos actos de corrupción pues bueno amigos esta es la información que te traigo por el momento como siempre más adelante más videos descubren el montaje a panistas están quebrados se rebajan Alito y Marco Cortés qué opinas al respecto están haciendo montajes quieren obviamente bajar a Morena en las encuestas en los puntos están desesperados déjame tu comentario dale me gusta a este video compártelo te invito a que te suscribas a este canal de igual manera te invito a que te suscribas a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia Notivega vecino político radar político échales un vistazo nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude nos vemos hasta la próxima amen